de la mañana con 22 minutos, que bueno que nos siga acompañando, seguimos acá en BLM Revista compartiendo con ustedes espacios que nos dejan mucho, espacios que trascienden en nuestra vida como seres humanos y justamente para poder compartir con todos ustedes mucho conocimiento, tenemos el agrado, el gusto y el honor de tener en nuestro set a un autor, a un motivador, a un reconocido coach de vida, podríamos decirlo de esa manera, una persona que ha trabajado durante años en el conocimiento de repente del comportamiento del ser humano, cómo nos debemos relacionar, pero sobre todo cómo poder lograr esa paz interior, esa paz a la hora de compartir con los seres que nos rodean y lograr nuestra felicidad, que eso es lo más importante y ese es el motivo realmente porque estamos vivos todos los días, señoras y señores, el internacional, porque sabemos que anda por toda Latinoamérica y tenemos el gusto de tenerlo acá con nosotros en Guatemala, Julio Bebión y a quien bueno, recibimos con un fuerte aplauso, Julio, qué gusto tenerte por acá. Y te faltó agregar amigos de esta casa. Amigos, sí, porque te hemos recibido cada vez que vienes a Guatemala, vienes a la mañana. Voy a hotel y vivo a la mañana. Hotel y vivo a la mañana. Es que no te dejamos, no te dejamos, no podemos dejar que Guatemala no despierte con una motivación como la que tú nos has dado. Nadia. Muchas gracias, no, pero sí, tenemos que basarnos en conocimiento, tus libros nos ayudan muchísimo a la hora de conocer de qué manera debemos nosotros vivir, de qué manera debemos pensar. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Que nos deberíamos hacer todas las mañanas y es de qué manera quiero vivir. A veces terminamos viviendo como nos sale sin poder elegir y a veces terminamos en el mal humor de los demás. Nos adaptamos a la vida. En la negatividad, sí, la vida de los demás. Claro. Porque podremos elegir nuestra propia vida, de hecho todos tenemos esa libertad, así que me parece muy bien que, bueno, que nos sirva para eso. Que empecemos con ese tema. Bueno, sabemos que has abordado muchísimos temas de relaciones humanas, del comportamiento del ser humano, pero en esta ocasión hablamos de relaciones que funcionan. Y no estamos, ojo, refiriéndonos solo a las relaciones amorosas. No, 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 relaciones en general. Fíjate que en general las relaciones más o menos tienen un formato que se repite siempre. Digamos que lo que no has, lo que no has recibido o sientes que no has recibido de tus padres se lo pides a tu esposo, lo que tu esposo no te sientes que no te da se lo pides a tus hijos, que generalmente siempre dan porque son los, están condenados a amar como sea, porque son niños. Si con los hijos o no hemos sido mamás o papás, se lo pedimos a los amigos, pero si me andamos pidiendo afuera lo que nos faltó de esos primeros años. Por eso siempre digo que la relación realmente con el mundo es una sola y luego cambiamos personajes, pero el formato es uno solo. ¿Cómo reconocer, Julio, y cómo darnos cuenta y cómo actuar, además, porque una cosa es reconocer y otra cosa es hacerlo, que nosotros somos los responsables de nuestra felicidad, que no tenemos que estar responsabilizando ni a nuestros papás, ni a nuestra pareja, cómo adoptar ese rol de decir, momento, yo soy el que tiene la responsabilidad. Si fuéramos buscar algo práctico que nos permita hacer eso hoy, por ejemplo, en nuestro día a día, podríamos cambiar una pregunta. La pregunta generalmente hacemos cuando vemos algo que no nos gusta es, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa? ¿A qué me pasa? Porque si tú estás enojado y yo me enojo, ¿qué me pasa a mí? Claro. Es tu reacción hacia la situación. Exacto. Esa puede ser una buena pregunta para hacernos. O a veces decimos, ¿qué le pasa a la sociedad? Bueno, ¿qué te pasa a ti? Porque si la sociedad es mala, pero tú la sigues condenando como mala, pues nadie va a cambiar. Entonces, yo creo que empezar a tomar el rol, el rol que nos ha tocado en la vida. Si es de mamá, ¿cómo mamá? Si es de empleado, de hecho, si es mamá en la casa de mamá, si es empleado en el trabajo como empleado, si es de comunicador, comunicador, pero hacernos cargo del rol que nos toca y no tratar de hacer más cosas, pero si cada uno asume ese pequeño rol, digamos que si cada uno cuida el jardín de su casa, la ciudad cambia. Claro. Pero la idea de querer siempre abarcar mucho más allá o querer que el otro empiece, todo eso nos aleja. Ahora, ¿qué pasa, Julio, cuando no tenemos opción? De repente alguien dice, bueno, sí, yo soy ama de casa, no estoy feliz siendo ama de casa o yo a mí me toca trabajar, no estoy feliz, pero tengo que trabajar. Bueno. ¿Cómo poder adaptarnos? Porque hay gente que dirán, no tengo opción. Sí, nadie tiene que hacer todo. Digamos, a veces vamos tomando compromisos porque todo lo que nos pasa lo hemos ido eligiendo. Incluso hay mucha gente muy rebelde que ha dicho que no a cosas que debería haber hecho, pero dijo, no, yo no quiero seguir en eso. Fue rebelde ante el resto de la gente, pero se animó a decir que no. Entonces no se trata de tampoco de ser tan rebeldes, pero se trata de empezar a hacer un poquito aquello que nos gusta. Generalmente esperamos que el cambio sea completo, ¿no? Que pasemos de blanco a negro. No, la vida es transiciones. Entonces, si hay algo que ya descubrimos que nos gusta hacer, si hay una nueva manera de relacionarme con las personas, porque a veces tampoco puedo cambiar mi personalidad, pero puedo cambiar un poquito, puedo cambiar en la forma en que saludo, puedo cambiar en la forma en que te miro, puedo cambiar ese poquito. Claro. Ese poquito ya abre paso. Digamos que cuando hay oscuridad y prendes una velita, ya se ve diferente. No hace falta que abras las ventanas y que entre el sol, pero cambias un poquito, ya hay un cambio. Bueno, y ahorita analizando al ser humano individual, pero imagínense ustedes ya juntar en un trabajo de repente a cinco personas con su mundo, con sus conflictos, con sus inseguridades, con sus necesidades insatisfechas. Ahí es donde empezamos a ver cómo podemos hacer que estas relaciones funcionen. Exactamente. El desafío siempre está en la cancha, ¿no? ¿Mucha empatía, Julio? Sí, ponernos, bueno, eso es lo que Jesús nos enseñó cuando vino al mundo, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. A veces eso, eso, solo eso cambiaría completamente las relaciones. Lo que pasa es que todavía no te puedes poner en el lugar del otro cuando todavía no te has hecho cargo de tu vida. Entonces, siempre, lo primero, insisto, es preguntarnos qué podemos hacer nosotros. Generalmente no nos enojamos con el otro porque el otro nos atacó. Nos enojamos porque andamos enojados y usamos al otro para sacar nuestro enojo. Claro. Pero el enojo es nuestro. Claro. Entonces, preguntarnos cómo quiero que sea mi día hoy, qué es lo que estoy dispuesto a hacer, qué es lo que no estoy dispuesto a hacer porque si yo sé, por ejemplo, que hoy me levanté de mal humor y no voy a cambiar, pues voy a ir con cuidado. Claro. Porque sé que me puedo atropellar a alguien, no tengo que cambiar tampoco, pero ver cómo puedo ir administrando mi día. Sí, porque tienes el derecho de estar molesto, hay circunstancias, situaciones que te van a pecar. Por favor, sería demasiado optimista pensar que alguien puede lidiar con todo lo que le pasa. Bueno, y si a esto le sumamos sentimientos en una relación de pareja, ¿cuál sería para ti un paso clave inicial para una pareja para que tengan una relación que funcione? Mira, el eje de la conferencia, que es relaciones que funcionan, es hacer el amor. Y hacer el amor no es, no hablo de lo físico. Claro. Hablo de realmente hacer, provocar la energía del amor. El amor es muy bonito, pero si no lo usas, es como la sal, si no la pones en el plato no te va a salir salar. O la medicina, no tienes que usarla. Hacer el amor es buscar la mejor opción posible a cada momento. Siempre que vas a decir algo, tienes cinco o seis opciones. Sí. La más compasiva y la más enojona. Elige la que mejor se sienta en ese momento. Digamos que si empezamos a hacer el amor, a hacer aquello que es posible hacer en ese momento, con esa persona, de a poquito, el día va a cambiar. Entonces, no esperemos ser las personas más amorosas y cambiar la relación. Hagamos lo que podamos en este momento. Bueno, maravilloso. No, podríamos ponernos a hablar horas realmente en cuanto a esto de las buenas relaciones. Y me encantaría que pudieras darle un mensaje a toda la gente que nos está viendo, que se está levantando de repente ahorita con una mentalidad un poco negativa, con una mentalidad de tristeza, de repente algunos, o que no tienen una buena relación con su pareja, con su familia, con sus, las personas con las que laboran. ¿Qué mensaje les darías? Ahí está, para darles ese minutito motivacional. Que dejemos de mirar tanto afuera. Yo creo que estamos en un tiempo donde siempre estamos esperando que la solución la traiga alguien, desde los gobernantes hasta el marido, o los hijos, o la escuela. La idea hoy es que empecemos a mirar diferente la forma en que vivimos, empezando por nosotros. E invitarlos. Voy a estar aquí, vengo a Guatemala por una conferencia, así que mañana a las 7 de la tarde, toda la información está en mi página, pero pueden llegar, si seguiremos la conferencia. JulioBevione.com Y Facebook también te podemos seguir. Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, me imagino la cantidad de mensajes positivos que pones en tus redes sociales todos los días. Bueno, de todo un poco, sí. Algunos no son tan positivos para la gente, porque les toca trabajar cuando leen el mensaje. Bueno, eso sí, pero es que esa es la idea. No todo va a ser fácil, lo bueno en la vida no es fácil. Así es. Julio, felices de tenerte en Guatemala nuevamente y vamos a estar presentes por supuesto mañana acompañándote y creciendo cada vez más como humanos, porque de eso se trata. Y esta noche estaré con Tuti, así que si quieren verlo, a las 8. Ay, qué alegre. Buenísimo, sí, seguro, seguro que vamos a estar pendientes de la Tuti y de esos mensajes que tienes para compartir con nosotros. JulioBevione, con nosotros. Un fuerte aplauso, por favor. Este excelente motivador y conocedor de verdad del ser humano que está en Guatemala y por supuesto queremos aprovechar para compartir con todos ustedes esta experiencia que él tiene para que seamos mejores seres humanos cada vez. Tenemos que continuar con más. ¿Nos vemos contigo, Lomé? Tenemos que seguir con muchísimo más, Ibero. Como lo mencionabas, 9 de la mañana con 30 minutos y saben que las recomendaciones no faltan aquí en Viva la Mañana y estamos hablando de Columbia Station Plus. Gracias a producciones Rogelio Vélez, quien está presentando esta discoteca rodante más espectacular con las mejores opciones para todos ustedes y para todos sus eventos. te lleva este nuevo año con las mejores escenografías con pantallas gigantes. Conoce su nueva tecnología en iluminación, robótica LED y este 2017 le puedes agregar entonces un plus a tu fiesta con Columbia Station Plus. Columbia Station Plus de producciones Rogelio Vélez ya está apareciendo en pantalla entonces toda la información, ya sean bautizos, nacimientos, 15 años, bodas, lo que usted desee, Columbia Station Plus con producciones Rogelio Vélez definitivamente va a ser una excelente opción, va a ser que sus invitados se la pasen súper bien toda la noche. Tenemos que irnos a un corte comercial. Ya regresamos con muchísimo más en Viva la Mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!